Paloma morena y la noche azul, la estrella en lo alto te iluminó, te dejé la puerta abierta del palomar, la gavia abierta de par en par, corazón mío, mi sentir, lo tenía claro, querías libertad, abrir tus ojos, necesidad de cielo, necesidad de volar al aire, sentirte libre, cruzar los vientos, el mar, te dejé marchar, cuanto más te amaba, te fuiste al alba, sin despedirte de mí, de mí, amor, tus ojos negros allá van, paloma morena mía, de mi alma, te fuiste al alba, querías conocer otro mundo, noche azul, la estrella en lo alto ilumina, sentimientos a flor en tu corazón, te pesa, lo sé, mochila llevas, pero querías volar, volar libremente, libre y en paz, amor, oh paloma mía, morena mía, libertad llevas en tu corazón. En la noche azul.